A ver si me acompaña con las palmas. Ay, de corazón, oh, que de amor tú no conoces nada y ese es mi dolor, oh, ojalá estuviera equivocada, pero sé que no, por eso nene, no me des falsas esperanzas, no me engañes, no, oh, no me digas cuántas que me amas. No te creo, no, yo no quiero ser otra en tu lista o en tu colección, oh, oh, yo no soy muñeca que no peina, esa no soy yo, no, 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 pero si tú estás hablando en serio, yo te escucho, amor, oh, oh, y te pongo a prueba todo el tiempo. Es mi condición, por eso nene, no me des falsas esperanzas, no me engañes, no, no me engañes, no, no me digas cuántas que me amas. No te creo, no te creo, no me des falsas esperanzas, no te creo, amor, oh, 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 oh. No me digas cuántos que me amas, no te creo, no. No me des espantas, esperanzas, no me engañes, no. No me digas cuántos que me amas, no te creo, no. No me des, no me des espantas, esperanzas, no me engañes, no. No me digas cuánto me amas. No te creo, no, no te creo, no. No me des falsas esperanzas. No me engañes, no, no me engañes, no. No me digas cuánto es que me amas. No te creo, no. ¡Bravo, Vicky! ¡Bravo, Vicky! No, sí, sí, va a cantar otra, pero no sé si fijaron el empilche, ¿no? ¿Saben lo que quiere decir esa A y la X? ¿Lo ganaste con honra? Canta nuevamente, Vicky, vamos. Dame una caricia, dame el corazón Dame un beso intenso en la habitación Dame una mirada, dame una obsesión Dame la certeza de este nuevo amor Dame poco a poco tu serenidad Dame con un grito la felicidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara Y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar No temer que sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Dame un tiempo nuevo Dame oscuridad Dame tu poesía A medio terminar Dame un día a día Dame tu calor Dame si es posible La posibilidad Dame un día a día Dame el corazón Dame si es posible Dame un día a día De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara Y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde el que sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Este tema se lo quiero dedicar a San Juan, a San Luis Un besosito a todos los que me están viendo Muchísimas gracias Si sabes que me emerge el deseo Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Muy bien, hermosa Avísame otra vez cuando vas a cantar un tema romántico Mírala que me tuve que bancar Y se parte a la cima del cielo Me tienen podrida Me van a pedir por favor una entrada Para no somos santas No hay entrada de favor Nada Pensaba que era más fácil